Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal libra. Bueno, esperando que todos estén muy, muy bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole la gracia primero a Dios por todo, por esa bendición de poder estar aquí, de darnos esa oportunidad de amanecer, de estar vivos, ¿verdad? Y bueno, ustedes por el amor y el cariño, por tantas palabras lindas, por esos mensajes hermosos que dejan en el canal, que me dejan en WhatsApp también, claro que sí. Y bueno, libra, vamos a ver, en tu relación, inmediatamente, ¿qué viene? Lo que enfrentas en este momento. Vamos a ver, vamos a sacar una cartita. Vamos a ver, a ver, a ver, ¿cómo están las energías para, en esta relación? Para tal vez una posible reconciliación o un avance, que es lo que queremos, ¿verdad? Libra, vamos a ver, ¿cómo están esas energías hoy día? Vamos a ver, inmediatamente para ti, libra, en el amor. Vamos a ver, a pedirle a esos guías, seres de luz, ángeles y arcángeles. Vamos a ver, vamos a abrir como abanico y vamos a sacar una cartita para ti, libra. Vamos a ver, vamos a agarrar esta, ¿por qué no? El mago, una comunicación. ¿Ustedes ven el teléfono ahí? Se aproxima una comunicación, se aproxima un mensaje, se aproxima una llamada, se aproxima un movimiento que traerá un nuevo comienzo, porque el mago también es esa magia que a veces encontramos en una conversación, ¿verdad? Y podemos solucionar, podemos pasar de una situación difícil a simplemente avanzar, ¿verdad? Ir por lo que queremos y con mucha... positivo, siendo muy positivo de que esto se puede lograr, ¿verdad? Eso es el mago, la magia, el creer, el estar positivo y perseverar, ¿verdad? Eso es lo que puedo... Veo una llamada y que veo que de ahí pueden venir un nuevo comienzo. ¡Qué bonito! Esas son las energías en este momento para ti, libra. Bueno, vamos a ver, vamos a estar usando aquí el tarot de... de Metamustarot. Aquí está. Para esas personitas que a veces preguntan qué quieren, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, vamos a ver, libra, libra, libra. Vamos a ver... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó aquí? Se me mezclaron las cartas. Ah, déjame ver así. Ya, ya. Bueno, libra, vamos a ver. Vamos a pedirle a los guías, ¿verdad? Que te ayuden. Que caigan esas cartas donde deben de caer para darte ese mensaje que tú necesitas escuchar. Vamos a ver. Libra. La primera carta es el bloqueo. Lo que está bloqueando tu relación, libra. Piensa en tu personita especial. Vamos a ver. Piensen en esa personita. Vamos a ver. El bloqueo primero. Bueno, el bloqueo está en decisiones que se han tomado. Un signo aire muy fuerte me muestra más las espadas. Se tomaron decisiones. Ese es el bloqueo. ¿Verdad? Vamos a ver. Tu personita, libra, ¿cómo te ve? ¿Qué siente por ti? ¿Cómo te ve? ¿Cómo ve la relación? Bueno, aquí está el nueve de espadas. Esta persona realmente está sintiéndose en oscura. Esta persona realmente está viviendo momentos de inseguridades. El nueve de espadas marca también un momento de inseguridad, de nostalgia, de no poder recuperar el sueño, especialmente en la noche. ¿Verdad? Y esta persona siente dolor. Siente dolor sobre eso que estamos mirando. Cómo se siente acerca de ti, de la relación. Siente mucho dolor. Aquí hay mucha tristeza por cómo están las cosas. ¿Ok? Aquí el nueve es cerca del final, del diez. Esta persona le está quedando muy claro de que ya esta relación finalizó. ¿Verdad? Y por eso es el dolor, la tristeza. ¿Verdad? De que las cosas llegaron a estar en este momento como están. ¿Sí? El potencial de esta relación, a pesar de todas estas cosas que estamos mirando. Mira, aquí está el príncipe de espada. El caballo de espada trae consigo un movimiento. Aquí te sale el mago. ¿Verdad? Un movimiento. Una comunicación. Y es rápido. El caballo de espada para mí es el más rápido. Porque es algo inesperado. Es algo que sale de impulsivamente. Es algo que no se piensa. Es algo que simplemente se hace. Se piensa en el momento. Se toma esa decisión rápida. Y ahí está. El potencial es que vienen comunicaciones. Vienen movimientos. ¿Verdad? Vamos a tirar más cartitas porque esto es ahora. ¿Sí? Pero yo quiero ver un poco más para el futuro. Vamos a ver ahora el consejo que te dan en este momento. Mira, que se va a estar balanceando. Si no, tierra fuerte. Se va a estar balanceando una situación. ¿Verdad? ¿Cómo estoy sin ti? ¿Cómo estoy contigo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué? Es como cuando uno pone todo ahí en la mesa y dice, mira, vamos a arreglar esto. Vamos a aclarar esto. ¿Verdad? El do de oros también trae firmeza. Cuando algo se quiere. Se quieren tomar decisiones para ayudar a una situación, para solucionar. Es una carta muy bonita en el consejo. Aquí yo quiero sacar una cartita. Yo quiero que me digan el potencial. El príncipe de bastos. Aquí ha dañado mucho esta relación el no actuar bien. Hay uno aquí de los dos libras que ha tomado esta relación como a la ligera. Como un juego. Es una persona que no ha querido un compromiso. Es una persona que no ha tomado la relación en serio. Y por eso las cosas están como están. Tal vez por eso esta persona se siente así. Siente también un sentimiento de tristeza de, tal vez, para mucho de culpabilidad. ¿Ok? Mira, el balance. Libra. Aquí sales tú. Cualquier cosa que tú quieras. Cualquier cosa que esté en tu mente. Cualquier cosa que desees en tu corazón se te cumple. Así que cuidado con lo que tú pides. Con lo que deseas. Porque se te da. ¿Ok? Yo veo aquí balance también. Esta es una carta súper positiva. Lo que quiere decir es que pueden venir comunicaciones que traigan ese balance. Que puedan llegar a entenderse. ¿Verdad? Llegar a una, a una, a un, hacer cambios importantes para lograr ese balance. No te sale mal. Vamos a ver aquí una cartita más en el nueve de espada. Esta persona realmente quisiera, este, tomar pasos. Hacer algo para ayudar a la situación. Esta persona realmente aquí, el do de basto, es cuando está planeando o está queriendo una solución. Está queriendo un acercamiento. A veces es nada más para uno cerrar un ciclo. ¿Verdad? A veces nada más es para uno decir, mira, esto pasó, esto no pasó. Cuídate. Dios te libre de todo mal. Siempre te voy a llevar en mi corazón. A veces es nada más como, ¿verdad? Esas palabras necesarias para ya cerrar. Y aquí te sale la justicia, lo que quiere decir balance. Yo veo que viene balance. Lo que quiere decir es que viene una comunicación que puede traer simplemente, que no hay una amistad, que no es necesario. ¿Verdad? Cuando una cosa no se puede, no se puede. Y simplemente esa comunicación a veces es necesaria. ¿Verdad? El mago. Bueno, vamos a ver ahora qué te dice el oráculo de la respuesta es simple. Libra, vamos a ver la respuesta es simple. El oráculo que vamos a, vamos a pedirle a sus guías. Que te me den ese consejo, Libra, sobre esto que vives, sobre esta situación, ¿verdad? Con tu, con tu personita especial. Vamos a ver. Aquí dice, reclama el arte que tienes. Lo que quiere decir es que reclama tus valores. Reclama lo que quiere decir es valórate. Lo que estás haciendo, si es que lo estás haciendo, de darte a valorar, de darte a respetar, de poner límites en tu relación, reclámalo. Lo que quiere decir es ve por eso. Porque a veces dejamos todas esas cosas para hacer al otro feliz. Sin embargo, nosotros no somos felices. Hasta que empezamos a valorarnos, vemos que sí nos sentimos amados. Porque nosotros mismos nos estamos amando, nos estamos valorando. ¿Ok? Vamos a sacar una cartita más para ti, Libra. Stick with it. ¿Ok? Lo que sea que sea, que sea tu decisión o lo que ya tú hayas decidido, quédate con eso. ¿Ok? No cambies por nada ni por nadie. Porque nadie cambia por ti. La gente cambia porque quiere, porque sufren, porque se dan cuenta de lo que han perdido. Pero nadie va a hacer un cambio por ti. Tú a lo mismo, valórate, amate. Si tomaste una decisión, ya quédate con esa decisión. Aquí dice, talk to God. Mira, habla con Dios. Dios está muy cerca de ti. Dios está ahí escuchándote, mirándote cada paso y cuidándote. Tú no estás solo, Libra. Si en algún momento en la noche has salido a ver las estrellas o has salido simplemente a abrir la ventana o has salido al patio de tu casa y has querido encontrar respuesta, pensar, buscar paz. Háblele a Dios, que Dios está contigo. ¿Ok? Tú no estás solo, Libra. ¿Ok? Muy bonita tu carta. Vamos a ver qué te dice el oráculo de Amatista Godness. Vamos a ver. Un oráculo bien bonito. Aquí está. No sé si se lee bien, pero bueno, ahí está para el que lo quiera. Un mensaje de esos guías para ti, Libra. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver, ya 11 minutos y medio. Vamos a ver, Libra, un consejo para ti. Sana al mundo al sanarte a ti mismo. Cuando tú te valoras, cuando tú no permites que alguien te utilice o te juegue, juegue contigo, con tu sentimiento, esa persona inmediatamente le llega un aprendizaje. ¿Verdad? Entonces, tú sanando y dándote a valorar y amándote más, es parte de tu sanación personal. Es parte de tu amor propio. Y la otra persona te va a empezar a valorar. Y ahí la relación puede surgir de una manera diferente. De una manera más bonita, más estable. Es una relación más valorada. ¿Verdad? Y sanarte tú y amarte más. La otra persona puede reconocer. Eso es lo que te quiero decir. Eres tan hermosa como el universo. Tú eres un ser creado por Dios. Ustedes son creaciones de Dios. Sé amable con todos. Y sé compasivo con todo mismo también. Tú puedes amar a los demás. Y puedes tratar de ser bueno con los demás. Pero ¿y tú? Y tú, tu felicidad, tu tranquilidad, tu paz. Eso también tiene un valor. Ama a propósito. Lo que quiere decir es que ama con un propósito. De ser amado también. Tú no puedes amar solo para hacer al otro feliz. O para saciar ese vacío que tal vez puedas tener. Ama para qué? Para ser feliz también. Para ser valorada. Para ser cuidado. Para ser amado. No des, no desees que sea tu verdad. Ten por seguro que es tu verdad. No desee que sea tu verdad. Tú estás seguro, firme de que es tu verdad. No tienes límite. Y aquí conócete a ti mismo. Amate a ti mismo. Confía en ti mismo. Sé tú mismo. ¡Wow! Esa carta te lo dijo todo lo que acabo de decir. Libra, mira, ¿qué te puedo decir? Que te quiero mucho. Que se suscriban al canal. Que me dejen sus comentarios. Que le den me gusta. Que se valoren. Que se quieran más. Y que, bueno, ustedes sabrán lo que viven cada uno. ¿Verdad? Y lo que quieren, lo que quieren permitirse en la vida de cada uno. Pero ahí está el mensaje. Está la predicción. Te quiero mucho. Un beso. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.